Hola que tal mis amigos como estan? Muy muy buenos dias Esta parece que amanecio un poco fresca la mañana Asi que se nos antojo hacer una rica cuachala Yo se que cada quien tiene su forma de prepararla y de seguro le sale riquisima Pero yo les voy a mostrar una forma sencilla la que yo la preparo Como mi madre me enseño a prepararla y tambien sabe deliciosa Y es una cuachala que lo saca de apuros Porque es rapida de preparar, sencilla La podemos utilizar para una comida, para tortilla o para tostadas Miren vengan acompañen Aqui por ejemplo yo ya tengo lo que es una ollita Donde voy a poner nuestro pollo a limpiar Y tengo aqui por ejemplo una pechuga que compre Asi medianona Porque aqui donde vivimos estan unos pollos tan bonitos Grandisimos Asi que pues es una pechuga medianita Que asi entera La vamos a poner aqui a limpiar Primeramente la vamos a poner aqui La vamos a tapar Y ya que le vamos a poner sal Y que suelte todo lo que es este El primer hervor Vamos a tirarle esta agua Porque porque vamos a limpiar primeramente bien nuestra carne Nuestra pechuga de aqui de este del pollito Vamos a ponerle sal Y ahorita la vamos a tapar Asi es como yo la lavo Este la preparo primeramente de esta forma Como ya les mencione Pero este siempre tirandole esta primera agua Para que la carne sepa sabrosa Que no tenga tanto aroma a la comida que le dan a los pollitos Porque pues asi ya los compra uno Y ya este a veces vienen un poquito con un aroma fuerte Entonces esta primera hervida que le damos Es precisamente para eso Para quitarles el aroma y el sabor De la comida que le dan a nuestros pollitos Solamente si la vamos a cocinar Ahorita Y ahorita les voy a mostrar A continuación Como es que la vamos a preparar En su cocimiento ya original Para despues de ahi hacer el molito Para lo que es este la cuachala Antes de eso miren Quiero mencionarles Que para lo que es este El cocimiento Una vez que ya lo saque de aqui De que hirvio Vamos a tirarle el agua Y vamos a poner nuevamente agua Y vamos a cocerlo con media cebolla Tres dientes de ajo Con sal Y con orégano Es lo que le vamos a poner Que vamos a hacer a continuacion Ya que esta cocida Vamos a dejar que se enfrie Vamos a desmenuzar lo que es nuestra pechuga Y entonces ahora si Vamos a hacer un molito Para eso vamos a ocupar Lo que es este Masa Miren una bolita como esta Mas o menos Que le quepa ahi en su mano Vamos a utilizar Cuatro chiles Del arbolizo O achaleros como le llaman En otros lugares Vamos a utilizar Media cucharadita de pimienta Mas orégano Y cinco dientes de ajo Y por supuesto Estos chilitos Este no los vamos a cocer En agua Como generalmente Lo utilizamos para otras comidas Simplemente lo vamos a limpiar Y lo vamos a freir En poquito aceite Del que ustedes utilicen Del que tengan en casa También vamos a utilizar Lo que es Tres cucharadas de ajonjolí Este también lo vamos a freir Cuando nosotros vayamos a freir Lo que es el ajonjolí Vamos a freir junto Lo que son los ajos Esto para que Para sellar el sabor Y que quede bien rica Lo que es su cuachala Y pues ya Finalmente La vamos a azonar Con poquita masal Así que primeramente Como ya les mencioné Aquí tenemos ya Lo que es nuestro Pollo que está empezando A soltar La primera Este hervida Que es precisamente Para tirar esta agua Y ponerla a cocer Ahorita continuamos Pues ya le apagamos A lo que es Este pollito Ya se enfríe un poquito Y miren Aquí Este es el agua Que vamos a A limpiar Miren como ven Aquí se absorbe Todo lo que es Estas bolitas De suciedad Entonces ahorita La vamos a retirar Esta agua Que ya había El primer hervor Es lo que huele Precisamente Mal Cuando nosotros No este Miren No limpiamos Bien lo que es Nuestro pollo Entonces ahorita Lo vamos a poner Ahora si a cocer Con los ingredientes Que ya les mencioné Pues como ven amigos Miren ya le tiré El agua Sucia El primer hervor Ya esta esta agua limpia Ahora si la vamos a cocer Con los ingredientes Que les mencioné Que es precisamente La media cebolla Los tres dientitos De ajo El orégano Y la sal Ahora si la vamos a tapar A que se cosa Y le va a quedar Una pechuga Limpiecita Vamos a taparla Esta va a estar Rápido Porque la pongo Aquí en una olla De presión Miren Rápido Hasta Hasta que empiece a hervir La voy a bajar Y así Ahorita vamos a continuar Para hacer el molito Pues como ven amigos Miren ya Este se coció Lo que es nuestra pechuga Aquí ya la tengo Deshebrada También ya dore Lo que es Este lajonjolí Junto con los ajitos Un poquito aceite Y también Freí lo que son Los chiles Así que ahora Vamos a hacer Lo que es el molito Mientras tanto Vamos a ir De prendiendo Aquí a la estufa Con poquito aceite Para espesar Un poquito Lo que es Esta salsita Para esto Este vamos A licuar Aquí Este Estos ingredientes Un poquito Con los chilitos Este chile Le da un sabor Riquísimo A lo que es Este La cuachala Y ya con esto Muchas personas No le ponen Ajonjolí Pero yo le acostumbro Poner Porque también Le da otro sabor Diferente A lo que es Este La cuachala Quiere espesito Así rico Con un sabor Pues muy agradable Y vamos a A licuarlo Todo esto Junto Con Con este Con la masita Esta Que tenemos aquí El pedacito De masa Lo vamos A licuar Todo Y aproximadamente Este Unas dos Tacitas Del jugo Del pollito Donde cocimos La pechuga Miren Unas dos Unas dos Tacitas Con esto Entonces Lo vamos a licuar Y ahorita Vamos a guisarlo En el aceite Pues ahora amigos Como ven Ya molí Lo que es Este Aquí la masa Con los ingredientes Y una vez Que pongo El chilito Aquí Que se sofría Y espese Vamos a poner Vamos a poner Un poquito Nor suiza Aquí Con cuidado Miren Con la masita Luego Luego Empieza A espesar Ay Huele Delicioso Rico Rico Que huele Esto Vamos a ponerle Un poco De Este De Consomé Una Cucharadita Aproximadamente Porque recuerden Que ya tiene sal El pollito Con lo que lo cocimos Miren Si ven Que esta Muy espeso Le vamos a poner Un poquito Más De De Caldito Del que Cocimos Del pollito Que esta Aquí Vamos a poner Otra Otra Tacita Ahí esta Con otra Tacita Más Y ahora si Vamos a dejar Que hierva Esto Sin dejar De mover Para que no Se nos Haga Bolas Lo que es Este Lo espeso De la Masita Y entonces Ya para Ponerle Lo que es El pollo Y ahorita Vamos a ver El platillo Ya terminado Pues Como ven Amigos Miren Este Ya hirvio Lo que es Este El molito Ya lo probamos Esta en su Punto de sabor De De todo Y de sal Así que Ya en esta En este punto Vamos a poner Lo que es Este La pechuga Que se Dejamos Dejamos Que hierva Junto Con la pechuga Ya Un Así No mucho Porque todo Prácticamente Ya esta Cocido Y pues Ahorita Ya Le vamos A apagar Miren Nomás Que rica Nos quedó Nuestra Coachala Y huele Delicioso Miren Aquí ya Nos servimos Un platito Que lo vamos A degustar Con unas ricas Tostadas Que hice Aquí en casa Tostadas Raspadas Así que A ver Vamos a probarlo A ver Que tal Nos quedó Porque se ve Delicioso Vamos a probarlo Riquísimo Quedó Delicioso Amigos Y con los Chilitos Que le puse Como que Estaban Picocitos Porque si quedó Así en su Punto Ni muy Picoso Ni muy Simple Quedó En su Punto Y a ustedes Le van a Tantear Como lo Quieran De Picoso Que rico Está Esto Riquísimo Y es Una comida Bien Sencilla De preparar Facilita Muy Delicioso Amigos Les invito Para que Lo preparen En casa De verdad Que les Va a Encantar Nos Veremos En un Próximo Video No Te Olvides De Darle Dedito Arriba Activar La Campanita Y Seguir Invitando Más Personas Para que Se Suscriban A Nuestro Canal Y También Le Den Dedito Arriba Adiós